Pan de cereales livianos. Esta clase de panes se utilizan en cocinas gourmet, por lo cual, saber hacerlo te dará un extra como panadero. Así, podrás ofrecer productos diferentes. Ingredientes. Procedimiento. Para elaborarlo, necesitas un espacio de trabajo plano para que puedas amasar los ingredientes con comodidad. Higieniza la mesa de trabajo. Vacía las harinas y haz una corona en el centro. Agrega los demás ingredientes en medio, por separado. Ve mezclando de adentro hacia afuera con un cornet. Amasa hasta que se incorporen los ingredientes. Ponla en un bowl y deja fermentar 20 minutos. Con las palmas de las manos, estira la masa. Separa piezas de 50 gramos y haz formas esféricas. En tazones pequeños, vacía las semillas de tu preferencia. Pueden ser girasol, lino, ajonjolí blanco y negro. Estos últimos se pueden combinar. Pasa con un pincel remojado en agua sobre la superficie de cada pieza. Pasa cada pieza por uno de los tazones de semillas, del lado donde aplicaste el agua, de manera que cada pieza tenga distintos acabados con cada una de las semillas. Engrasa uno de los moldes para panqué. Acomoda las piezas alternando por cubiertas, es decir, una con cubierta de semillas de girasol, a un lado una de ajonjolí y así sucesivamente. Deja fermentar hasta que lleguen a la mitad del molde. Lleva al horno a 200 grados centígrados durante 30 minutos con 10 segundos de vapor al inicio de la cocción. Pasado el tiempo, tendrás un producto que tenga este aspecto. Recuerda que puedes cambiar los porcentajes de panadero disminuyendo o aumentando el ingrediente que desees para que quede un pan con tu toque personal.